¡Hola viajeros! Hoy te voy a presentar en exclusiva este increíble unboxing de El Adaptador Universal. Disfruta de tus viajes y usa tus dispositivos durante todos tus viajes internacionales. Así que vamos a ver sus características. Este producto tiene una protección de sobrecorriente. Además, te brinda una protección contra sobreextensión. Incluye una bolsa para guardarlo y también, en exclusiva y nunca antes visto, tiene un puerto USB. Es compatible con el sistema iOS de Apple, con Android y con Windows. También tiene una garantía de 5 años y, por supuesto, es un producto 100% estadounidense de i2GoPro. Funciona en más de 150 países y te voy a brindar unos datos extra. Por ejemplo, los tipos de enchufes. Clásicamente, dato viajero, dato curioso. En Reino Unido, Irlanda, África, Hong Kong y Singapur, tiene la línea vertical arriba y dos horizontales abajo. Pero si te vas de repente a Estados Unidos, Centroamérica, Perú y Colombia, pues son dos líneas paralelas de forma vertical. Asimismo, si vas a viajar a Europa, África, Medio Oriente, Asia y Sudáfrica, son dos puntos uno al lado de otro. Finalmente, si vas a Australia, Fiji, Nueva Zelandia y China, pues son dos líneas oblicuas en espejo. Y si quieres saber los 150 países y los tipos de enchufes, pues aquí te dejo el dato especial donde puedes encontrarlo en esta página web. Increíble producto. Otros datos más interesantes. También, por supuesto, ideal para secadoras, cámaras, smartphone, laptop, resurgadoras y juego de video. Está fabuloso. Así que vamos a aberturarlo juntos. Pero vean nada más si nos ha venido incluso su bolsita viajera para poder cargarlo con toda comodidad de i2go. Y también aquí nos ha venido la guía de inicio rápido, que ya lo hemos leído por ti. Y lo más importante es de que la carga de salida USB es de solamente 5 voltios o 1000 miliamperios. Pero vean nada más, aquí te lo presento en exclusiva Semehunt Adaptador Universal. Vean nada más, en la parte lateral está el puerto USB, que no tiene carga rápida por las especificaciones que ya te mencioné. Asimismo, en la parte de atrás, y aquí lo puedes observar, si te vas a Japón, Australia o Tailandia, pues vas a activar esto de acá. Para que puedan salir los enchufes que queremos que estén en esta disposición, casi en espejo y oblicuo. Pero si quieres guardarlo, pues solamente lo presionas y regresas acá para tenerlo guardado. Asimismo, si te vas a London, tal vez, a Inglaterra, a United Kingdom, pues vas a activar acá y lo vas a desbloquear. De esta forma, levantas solamente este y ya tienes la característica de los tres enchufes. Si quieres guardarlo, pues definitivamente esto para abajo. Esto igual lo presionas y le colocamos el lock hacia la parte de arriba, de esta forma. También tenemos para Europa, si te vas al Eurotrip, te vas a España o cualquiera de todos los países de la Unión Europea, pues solamente vas a levantar esto de acá y lo vas a colocar directamente al enchufe. Está fabuloso. Esto va directamente a la pared y tú puedes colocar por tu puerto USB, si te olvidó la extensión directa. O también puedes colocar tu enchufe clásico de tu país acá. Está fabuloso. Así que cuéntame aquí abajo qué te ha parecido, si tú también tienes uno, si tenía todas estas características y suscríbete para miles de unboxings tecnológicos más. Hasta la próxima.